¡Eh! ¡Pues ya empezó! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bienvenido al canal! ¡Un muy de campo dominicano! ¡Suscríbete! ¡Y dale manita arriba si el video te gustó! ¡Ok! ¿Qué te quito eso a ti? ¿No crees? ¿Qué te hace una cuenta en los brazos? ¿Qué te la bota con ustedes? ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¿Por qué yo te voy a conducir? ¡Ya que te va así nano, mami! ¡Cómo te va así! ¡Tanta! ¡Nano! ¡Guten tan spitado! ¡Quito de fe! ¡Ay! ¡Nano! ¡Yo me siento cabecito de jagos! Esto vengan a la calle que me dormí ami Esto que yo te digo matitos payaso Si ese hije es mi ya hora Mistura ¿Y el ya que estábamos bebiendo allá comiste su? Mistura ナ báj пон estaba bebiendo ya dos bíjanos La gente se vea como que la mamá está borrada y es como cuando la hacen. ¿Cómo es que se le hace la chiva? ¿Cómo es que se le hace la chiva? ¿Cómo es que se le hace la chiva? Esa fue una mujer a la que yo le remoré en la cenea. Y la mujer no me quise porque yo estaba muy gobrado. Pero entonces hay una chiva bebiendo, digo, esta es la mía. Tú me entiendes, le metí el rabo en un gin. Tú me entiendes, y saca el esquilete, tú me entiendes. ¿Se ve? Y salen los granos así, y eso nada más. Digo, son bellas. Y me acepto. Digo, perdiste bonita y cú. ¿Cómo te puede acabar tengo la chiva? Y ella me miraba. Digo, son bellas. Y yo, pío. Estamos perdidos. Guau. Se me acabo. Aaaaaaah. Aaaaaaaaaah. Aaaaaaaaaaah. Aaaaaaaaaah. ¿Qué es? ¿Cómo te pasa? No, lo que es allí un tipo. Un borracho. Un borracho, loco. Yo me pelo al huevo para que ande me cago. no no lo que venisse no importa con lo que se oye una mujer allí estaba yo enamorando y le estaba dando 300 y dice ay no mejor me hago las pajas y yo tambien y porque ella se mete ese chabarrón y yo caca caca yo no mas tengo que verle pipo ay 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 no ay 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 Ese esvuelo, entonces se va.... Bueno no quiero que me viste el hombre ¿Cómo fue que tu le hiciste al hombre del palé? Que tu le estafaste los cuartos del palé ¿Cómo fue que tu le hiciste el número? Cómo fue que te sacaste. Cómo fue que tu le hiciste el numero que te sacaste ¿Ah a si? No, eso fué una mujer Calle el hombre vayan a sentarte siéntate siéntate si para ver si yo me saqué un paleto yo me saqué un paleto esto yo soy no me saqué yo soy eh trata de avanzar la silla estúpido jajajajaj tu mamá estaba borrada el día que te hizo jajajajaja mira oye esa mujer estaba amadeo esta vera bebiendo allí en el en el cuartel viejo en el estateto de dos plantas ahí había una fiesta arriba oye yo llevo con un potecromo y otro muchacho con otro que pasa cuando yo llego a la puerta amadeo amadeo que vive aquí cuando yo llegué con el bote y el muchacho con otro dice nos sentamos ahí cuando viene merengue se puede bailar con la mujer si ella quiere yo voy enamorando la mujer oye cuando la mujer baja los escalones yo bajo también la mujer de la llana y yo y la mujer calla porque ya saben de me lleva cuando llegamos al puente de la llana se metió para abajo y yo digo ay 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 Yo me desnude y quedé con los pantalones así, para si viene uno a subirme y le encantaría. Dice yo, ¿dónde vamos a venir? Dice yo, vamos a vivir para uno y que no se cañera. Ah, pues a mí, ahí mismo la planté coco, coco, coco. ¿Qué pasa? Pregúntale a Marcelo. Marcelo atendía a la Tawana de él. ¿De la llana? ¿De esta la matemática? Yo viví con ella, viene ella subiendo, ahí viene Marcelo. Marcelo atendía con una pistola. Yo atendía a la piedra, dice Marcelo, familia, usted se tranquilo. Ahí viene ella y me dice, maqueroso, digo, la que no seré, tú que te vas a tener suerte. ¡Qué pasa! Como a los cinco días yo caigo 500 pesos. La mujer me dice que le di un gorrón, digo, y eso va a ver tú. Tú me entiendes. Con todo. Me dice, llévamelo a los bajaderos, digo, eso va. La mujer de Elías tiene 27.07. Y sale 27.08. Tú sabes que si es así, si tú le haces así, es un 8. Digo, y yo a la mujer. Empréstame ese palé. Dice ella. Está pelado, digo, empréstame, me lo dio. Digo, ahora empréstame un bolígrafo. Tú sabes que es así, con 27 y le dicen 8. Me salieron 2.000. ¿Cuánto lo sacaste? 2.000. Pero yo tengo 500 los bolsillos. ¿Ya te damos 1.500? Sí. Yo no me he sacado, cuando pico para los bajaderos, allá viene ella y está hablando con un muchacho, de los de aquí. Y me dice, ya. Digo, no, a verlo aquí. Y le di los dos bolsillos. Dice, me he metido un trago y ella. No, 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 no. Y el regullo, hace 4 años que tengo. Está delicado. Digo yo, como a los 20 minutos, digo, ay, muchacho, ¿qué número salió? Dice, muchacho, salió 27.08. Digo, hablo, voy del diablo. Pero lo tengo falsificado. Dice, ya hicimos, salió 27.08. Digo, si no me han falsificado uno, yo creo que tengo uno. Ay, señor. Eso me abrazó, ay, me besó. Digo, esta es la mía otra vez. No, no. Digo, yo no puedo vivir contigo esta noche. Dice, tú caigabas a 500. La cama era en las 30. 30 pesos, ¿eh, señor? Sí. Digo, yo no puedo vivir contigo porque yo debía 470. Pero está dejándolo tener la cama. ¿Tú me entiendes? Ni sella. Cuando tú caigabas a 500, digo, me debía eso. Digo, ahora, si es capaz de mañana, yo voy. Digo, si tú vas para acá mañana, digo, vamos para allá. Chito, en Hacienda Cuarto, tenía el baile. ¿Tenía el baile? ¿Tenía el baile? ¿Tenía el baile? ¿Los Aferos? ¿De María? No, no hay idea. No hay idea. ¿Tenía el baile? ¿Tenía el baile? Sí. ¿Tenía el baile? ¿Tenía el baile? Cuando yo voy, digo, nosotros le digamos, compadre, preguntarle a ti. Digo, compadre, déjame unas cervezas. Y me las puse en la mesa. Cuando se acabó esas cervezas, pido otra. Cuando se acabó esas cervezas, pido, porque me las estoy bebiendo rápido. Y yo, antes que llegue un tigre, me dice, la chica. Oye, cuando llevo cuatro cervezas, pico, mandé chito. Y engañé a chito también. Digo, compadre, cuando yo compro, mañana yo le pongo y se me va a ir. Digo, son veidazos. ¡Ay, veidazos! ¡Nanu! Digo, no estoy volpeando con la mujer boca arriba. Digo, ay, ay, papi, te amo. Digo, sí, venga, no sé tu mamá, yo voy dentro. ¡Ay, te amo! 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 Cuando amaneció, me dice, ¿a qué hora tú vienes? Digo, cuando yo compro y vale. Todavía yo no los cobramos. Al chito, al chito le dejo yo cuatro cervezas a este tío. Al chito, cada rato me di a compadre, me dejo cuatro o seis cervezas. Digo, pongo un cabarre para pagar. Y, Maicelo, ¿qué fue lo que te hizo a ti? Maicelo me dio hace. Oye, calla boca abajo, como un pato. ¿Hace por qué te dio eso? Porque creía que era droga. No, porque yo le digo al dinero, kilo. Si. Maicelo pensaba que era kilo de droga. Y me traje una cuchara de acero. ¡No, hombre! Cuando yo le di, mire. ¡Ay! Yo no tenía huevo ni... ¡Ah! ¡Mano! Eso no me era monco. Díselo, y eso yo fue el diablo. Tuvo que llevarme al médico. Maicelo, te tuve que llevarme. ¿Y el policía de cuchillo? Ah, no hay policía de cuchillo. Estaba no bebiendo en... ¿En la parrillada? En la parrillada. Cuando yo lo veo que viene allá como un... Como en aquella parrillada, yo tengo el cuchillo y lo meto aquí abajo. Me quedo ahí bebiendo. Muy tranquilo. Ustedes aquí el policía fresco. ¡No, amigo! Le desacayeron averiguando problemas. Pues se vino del pasado. Y hace así. Y cae el cuchillo. Dice, amigo. ¿Eso es suyo? Digo, ¿es tuyo? ¿Qué lo andas buscando tú? ¡Ah! Y te sonrió. Digo, no te sonríes, no que es tuyo. ¿Eso es suyo que los halló? Era tú que los anda buscando. Y era mío. Ese es suyo. Digo, tú los hallaste a la cintura mía. No. Digo, puede ser que otro estara sentado y lo dejó. Ese también es verdad. Digo, como es mierda. ¿Y el? Es que ellos son bacanes. ¿Y el tipo que tú tumbaste, que te metió la mano en el boicillo con los quinientos? ¡Ay, sí! ¡Nano! Eso fue verdad. Yo tenía 30 pesos. Y voy borracho. Oye, voy borracho. Oye, borracho. Pero yo nada más tengo 30 pesos. ¿Cuándo salgo los 30 pesos? Tiene un chico pero el teniente sentado allá. Cuando salgo los 30 pesos, un cambio de media que digan ellos quieren a 30. Eso fue verdad, buen teniente. Sí, de verdad. Eso fue verdad. Cuando salgo los 30 pesos, que voy a cumplir los tigas, yo llegué el chico, guapo y me meten la mano. Digo, amigo, pase dinero, pero que yo no se lo hago. Dice dinero de que, por los quinientos. Por los cuantos. Por los cuantos. ¿Cuántos árboles los 1? Digo, los 4. Digo, pase los 500. Ya, esos mismos tenía aquí. ¿500 pesos? Digo, pase los 500. Digo, pase los 500. Digo, pase los 500. Dice, pero 500 de que dice, pues, eh, el teniente. Entonces, a los que usted le metió la mano. No, 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 no. Ay, y una vez salgo los 500. Digo, yo digo, te llevo el chico. Ay, yo ya había comprado un ponte. Digo, el chico te llevo. Y no más tenía 30 pesos. Y cuando tú te sacaste el palet, que le diste los cuagos a la mamá tuya. Ah, ¿500 que le diste? Digo, vamos, porque en un banco, vamos arriba. Y me bebí el gesto. Cuando voy yo como a las 1 y 90. Las 1 y 90 son las 2 y media. Tú me entiendes. Digo, mamá, ¿cuántos te di? Dice, 500. Digo, son $1,000. Ve, lo digo, papá. Me voy a ganar. Me voy a ganar. Esa es la vista. Me voy a ganar. Me voy a usar dinero. Me voy a usar dinero. Es el dinero para gastar, oiga. Oye, enano, yo soy un hombre que te importa ganarme mi dólar en el día. Ve, antes de ayer me gané yo mi peso, enano, de llevando con una sal, y conmín este terro hay ojo y así ca... Y la sal en el pecho, así. Porque si vuelca la sombra me cuateo. Y comiendo así, y una vez el agua, y una vez el agua, y una vez el agua, y una vez el sello. Y a las cuatro la tarde me gané mi gorra. Y veces que me cambié para más beber que estos son míos. Ay, desgraciado. Y ya te lo he visto. Mañana voy yo con el alemán no esté, el que tiene pie mucho. ¿Con mil? A ganarle quinientos mañana. Delicado. Mañana voy para allá. Estábamos bebido para allá abajo un día, y dice Tibora. Viene el perrito, perrito de chucha allá. Primero viene el chucha, y dice chucha. Dice Nino, ¿y qué mujer es esa? Pues esa mujer la pariente baila, pues. Y Pedrito que viene, que está ahí en el coro. Dice Tibora. Y le ve la quijadita a Pedrito. Se queda Tibora de que. Dice Nino, pero... Yo no te había visto bien, pero tú tienes la quijadita igualita o robado. Igualito o robado. Yo te he visto la literatura. Él no se ha muerto, mira. No, no estaba vivo. Dios está fallando. ¿Por qué entre sacan todos esos robos? ¿A qué edad tú te vas a morir Tibora? A las 1 y 90. ¿De qué edad? Ah, y yo muero a los 99 años. Si no te había muerto, ¿es ahora? Si a las 5 de la tarde no me he matado, me enveneno. Y una vez. A vos. Porque ya estoy cansado a pisar la pierna. A las 1 y 90. Yo, yo salí cuando yo era trabado. Y mi mamá me gritaba, me hicieron la caja, la moitaja, la vela, todos los problemas. Mi mamá me decía, ay, Dios mío, caramba, te lo viste. Y yo caminando el mundo. ¿Y no te he cansado? Y yo le decía, yo vengo a una. Oye, me salió una chivita, una ovejita, pero yo no puedo moverla. ¿Cómo así viene esta mano? Y ayer, en una casa, pintada de amarillo. ¿Pero ahora? En el cielo. Fui yo que dije, nano. Yo sé un hombre, dije yo. Fui yo que dije, nano. Fui yo que dije. Que ustedes digan que no, fui yo que dije. Que fue allá en una parte. Yo fui el de Dios, nano. Nano, el único hombre que ha andado, tiene ninguno con este cuerpo. Nano... Y como, como que tú viste. La tierra de allá me coló y le hicieron así, mire. Adiós porque mi mamá fui yo que atuve, nano. Oye, nano, camine, 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 camine. Y yo y a mi mamá que decía, Dios mío, te me fuiste. Y yo le decía, yo, qué cuapo. Bueno, mi mamá que estaba voceando. Pero yo era caminando y yo le decía, yo vengo ahora. Hay una, una vejita de ese tamaño. Hay una, una casa pintar y amarillo. Nano, lo más lindo del mundo, nano. Pero si tiene la puerta, si tú te metes la oveja, tranca la puerta, ya tú te quedas. Pero yo, yo, yo no me metí. Yo no me metí, yo lo que estoy haciendo así, ve. Y la chiva me salafió y me salafó y me salafó y piqué atrás de llamé a ti por aquí me está. Si yo abro la puerta, me quedé. Porque la chiva se atipan y la chiva se atipan. Y la chiva se atipan y la chiva se atipan. Amigo, no, usted no me relajes contigo. Ay, no. Pero, carajo, desde el principio te dije, coño, que te suscribiera el canal y que diera me gusta, por favor. ¡Dájalo, coño! No.